Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. ¡A su nombre! ¡Gloria! Para Él sea toda la gloria y toda la honra. Amén. Una noche más empezamos un culto para alabar y glorificar su santo nombre. Amén. Como siempre decimos, sean todos bienvenidos a la casa del Padre. Donde en la casa del Padre hay bendición y vida eterna. Pero solo resta una cosa, que tú te sientas como hijo y te adueñes de los beneficios que tiene el Padre. Disfruta de lo que tiene el Padre porque el Padre tiene abundancias. Pero nosotros tenemos que llamar la atención al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un caballero. Y solo se mueve allí donde hay necesidad y donde hay una iglesia que tiene una fe activa. Y yo conozco a esta iglesia, conozco a los jóvenes de Castellón. Y yo sé que los jóvenes de Castellón tienen la fe activa donde saben llamar la atención al Espíritu Santo. Y le puedan decir, Espíritu Santo, ven y gobierna tú este lugar. Que tú tomes cautivo en todo corazón y en todo pensamiento. Que en esta noche puedas establecer tus reglas de justicia en este lugar. Que Él se pasee por este lugar y venga vivando el don de nuestro interior, soplando, acariciando. Que se adueñen de este lugar. Que no importa por qué venga la bendición. Lo importante es que salgamos bendecidos de este lugar. Porque yo no sé cómo tú has venido a este lugar. Pero yo confieso que he venido sediento y apriento de Él. Con una grande necesidad. Porque si no fuera por Él, yo estaría hoy en mi casa, descansando. Pero entiendo que solo en Él está la virtud de gozo para mi alma, para mi hogar. Que solo en Él puedo descansar. Solo en Él puedo confiar. Porque Él nunca le frauda. Él siempre llega a tiempo. Así que en esta noche, conforme estamos, yo lo haría el tío misano. Que ha perdido. Amén. Amén. Antes de dar plaza a los hermanos que ellos sigan cantando alabanzas. Me gustaría leeros una porción del Salmo 100. En el Salmo 100. Y en el versículo 4 dice. Entrar por sus puertas con la fiel de gracias. Por sus años con alabanza. Alabarle, bendecirle su nombre. Porque Jehová es bueno para siempre su misericordia. Y su verdad por todas las generaciones. Amén. Amén. Cada vez que venimos a este lugar, tenemos que venir alegres, contentos. Tenemos que descansar en su presencia. Que haya de continuo alabanza en nuestro corazón. Que en este lugar venimos a gozarnos del Señor. A despojarnos de los problemas. Y a decirle, Señor, eme aquí. Todavía puedes contar conmigo. Porque a pesar de las circunstancias de cómo nos encontramos. Por su divina misericordia al Señor. Pone nosotros al querer y al hacer por su santo y divina voluntad. Y nos ha traído en este lugar con un motivo. Para que Él se lleve la gloria y la honra. Porque Él es el único protagonista de todas las cosas. Amén. Que requeremos que Él es el santo, el Dios bendito, el Dios de Israel. Así que yo ruego a mis hermanos que ellos saquen alabanza. ¿Pueden hacerle un aplauso al Señor, por favor? ¡Aleluya! Como no hay una luna que había en la luna. Como no hay una soledad, no hay una soledad. Y no hay una soledad. Y no hay un sonido, la bolacha de tierra en la vuelta. La bolacha de tierra, la bolacha de tierra, la bolacha de tierra, la vuelta. ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No me faltará ni la fuerza ¡Muy bien! Déjame ver tu enciendro ¡No sabes que me rodea! ¡No te ves aunque no pueda! ¡Muy bien! 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 Aleluya, tu nombre Señor, eres nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, Aleluya, tu nombre Señor, Iglesia, buscamos al rostro del Señor. Los hermanos decían y cantaban que eres la sal, que importante es tener sal, la sal del Señor que enamora, saben que la sal de nuestro Señor conserva, saben que la sal de nuestro Señor tiene la facultad de aquel que viene frío, helado, le das un poquito de sal del Señor y derrite la frialdad, eso es la sal del Señor, aquel que ha perdido el sabor, nosotros tenemos la sal, dale el sabor de Dios, Aleluya, continúa solo unos momentos antes de dejar en plaza a nuestros hermanos, rogaría a nuestro hermano José, que él siga aquí nosotros. Gracias Señor porque tú dispusiste Señor en tu reino, Padre, de venir a la tierra y darte a conocer. Gracias por tu palabra Señor porque por medio de ella te conocemos. Gracias. 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 Gracias.